Estamos desde Esdiario en el polideportivo Magariños, el lugar donde ha elegido Yolanda Díaz su coronación de cara a las próximas elecciones generales. Aquí en este polideportivo que ya ha finalizado el acto ha anunciado su candidatura para las próximas elecciones generales. La primera presidenta mujer del gobierno de España. Esas han sido las palabras por las que Yolanda Díaz se presentó como candidata a las próximas elecciones generales. Aquí, en este lugar, en el polideportivo Magariños, por cierto, con un aforo muy limitado, 600 personas caben en el interior de este polideportivo, elegido evidentemente para llenarlo, para dar una imagen de que está hasta arriba. Esta es una estrategia de marketing que usan todos los partidos políticos cuando no tienen muy claro si van a llenar o no van a llenar. Elegir un sitio, por tanto, con un aforo limitado para que llene. Desde luego, el llenazo, por así decirlo, fue absoluto, tanto en el interior como también incluso en el exterior. Quedaron más de 2.000 personas, según datos de la organización, que dieron a Esdiario, quedaron fuera. Siguiendo el acto, gracias a una gran pantalla, que han instalado concretamente en el patio del Colegio del Instituto, que conforma este pabellón Magariños. Como decíamos, un acto de coronación de Yolanda Díaz, del proyecto SUMAR, se ha presentado, por tanto, como candidata a las próximas elecciones generales, pero con una clara noticia, y es que hay una ruptura total con Unidas Podemos. Nadie, nadie de la dirección de Podemos ha venido aquí a arropar a Yolanda Díaz, quien sí que ha estado arropada, por cierto, por más de 10 formaciones políticas afines, entre ellas, por ejemplo, compromiso afines al proyecto de Yolanda Díaz. También personalidades del mundo de la cultura, entre ellas, por Javier Vázquez, o el conocido tiktoker Elio Roque, pues se han acercado aquí para coronar, para arropar a Yolanda Díaz. Entre los políticos que sí que se han acercado, destacan el caso de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, también destaca, bueno, pues el propio Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida, Iñor Rejón, Mónica García, Ribó, entre otras personalidades políticas afines o cercanas a Yolanda Díaz, quien, insistimos, no ha estado presente, es nadie de la dirección de Podemos. Sin embargo, sí que se han acercado, bueno, pues personalidades políticas del ámbito territorial de Unidas Podemos, yendo, por tanto, en contra de la directriz general de Unidas Podemos, de no acercarse, de no arropar a Yolanda Díaz en este polioesportivo Magarillos, porque no se ha llegado a ese acuerdo en cuanto a las primarias. Hay una auténtica lucha de poder evidente por ver, pues quien lleva la batuta de este proyecto, a pesar de que Yolanda Díaz, pues ya se ha postulado como, incluso, la futura posible presidenta mujer del gobierno de España, la primera, por tanto, mujer presidenta del gobierno de España. Insistimos, hay una clara pugna de poder entre Unidas Podemos, entre Yolanda Díaz, y, desde luego, también hay que recordar que el propio Pedro Sánchez se siente mucho más cercano a Yolanda Díaz. De hecho, en esa moción de censura fallida, recordemos, de Vox, pues se ha quedado más que evidente, se ha evidenciado ese bloque Díaz-Sánchez, y es más que destacable. Desde luego, Pedro Sánchez se sentiría mucho más a gusto a la hora de pactar con Yolanda Díaz, que no con Podemos de cara a las próximas elecciones generales, que, desde luego, dan en todas las encuestas privadas, dan como claro ganador, alerta en el EFJ y, por tanto, alertan ya de un evidente y un eminente, si todo va bien, cambio político, cambio de siglas en el gobierno de España. En todo caso, como decíamos, una guerra por el poder, lo que se ha evidenciado aquí, en este pabellón Magariños, y la palabra clave, la palabra que más se ha escuchado, es diálogo, es sumar, es, ante las disculpas políticas, sentarse y llegar a acuerdos. Una forma de hacer política, una forma de oratoria, una forma de hablar pronto, que contrasta con la forma más beligerante, con la forma más de guerra política que tiene, ya saben ustedes, Unidas Podemos. Por tanto, hay una clara diferencia también en la forma de expresar, de sumar, en comparación con Unidas Podemos. También, desde luego, hay que destacar que, a pesar de ese diálogo, de esa suma, de esas palabras que hemos escuchado, hubo unas claras críticas hacia Alberto Núñez-Beijó, por parte de Yolanda Díaz, que lo tildó de neoliberal, de neoliberalismo, de que va en contra, incluso, hasta de la igualdad, de la libertad en España, llegando a echar, aseguro, el último día, a Alberto Núñez-Beijó, en su etapa, como presidente de la Junta de Galicia, a gallegos. Son palabras de Yolanda Díaz. Desde luego, lo que no se ha escuchado, lo que no se ha explicado aquí, es porque España es líder en desempleo de la Unión Europea, superando, ya saben ustedes, a Grecia. Es líder también, bueno, pues, en país de pérdida de renta per cápita de nuestro entorno. Estamos, por tanto, los españoles perdiendo cada vez más poder adquisitivo, evidentemente, también por culpa de esta inflación que estamos sobrellevando, o tampoco. Yolanda Díaz ha explicado por qué España todavía no está creciendo a niveles previos de la pandemia, como sí que lo están haciendo el resto de países de nuestro entorno. Esas cosas sí que no se han escuchado en este primer acto de campaña, que va directa a las elecciones generales. Desde aquí, desde el Polipartismo Magariños, nos despedimos con esta cobertura especial para Esdiario. Esdiario.